hola buenas noches buenas noches ya listos para la buenas noches por aquí ya listos para la clase preparados que bueno buenas noches me estaban escribiendo por ahí de que como que está lloviendo bastante fuerte en algunas zonas verdad aquí pues por donde vivo yo únicamente ha querido llover pero no ha solo ha pasado como pringando verdad pero por ahí alguien escribía en el grupo que donde ella vive pues está lloviendo bastante fuerte con relámpagos y todo eso verdad entonces que no se va a poder conectar pues esperemos que no tengamos ningún inconveniente a lo largo de la clase verdad eliezer nos comenta por ahí que ya hizo el examen de medio curso que bueno eliezer ya si hoy nos queda tiempo pues lo hacemos ahora y si no hasta el día de mañana verdad pero que bueno que ya fueron avanzando con toda esa información yo le dije que ustedes podían avanzar verdad este es permitido que ustedes avancen lo que no es permitido es que vengan ahí atrasados con los con los laboratorios verdad tanto el de medio curso como el de los laboratorios cortos de la semana así es que no hay ningún problema verdad como le digo pues nosotros posiblemente el día de mañana lo trabajemos vamos a a irnos a la plataforma para comenzar a trabajar el tema de ahora es bastante interesante y se llama la definición de nombre de celdas o nombres a los rangos de las celdas dice que el objetivo de este tema es dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos adicionalmente introducir a la hoja de cálculo la definición de nombre de celda y rango de celda dice hasta ahora he utilizado el estilo de referencia para referirme tanto a una celda como a un rango pero también existe la posibilidad de crear un nombre descriptivo que los represente adecuadamente cuando nosotros seleccionamos una celda en este cuadro de nombre aquí vemos la referencia de esa celda en este caso dice b1 cuando seleccionamos varias celdas siempre nos va a mostrar el nombre de la primera celda de esa selección pero este nombre es el que vamos a aprender ahora a cambiarle y no sólo a cambiarle por asignar un nombre sino que también vamos a aprender a asignarle un valor dice utilizar un nombre en una fórmula como el ejemplo final dice utilizaré el nombre que acabamos de crear dentro de una fórmula para que observes como excel interpreta correctamente el nuevo nombre del rango a este rango de celdas lo seleccionó y le colocó el nombre de mi rango entonces él lo puede agregar dentro de una función igual suma es una función es la función para sumar sumar y no necesita incluir el rango de la celda b1 ni el b2 que donde se encuentra la cantidad de 5 y 10 sino que como estas dos celdas que él ya había seleccionado aquí les asignó el nombre de mi rango ahora él incluye esa palabra dentro de una celda para dentro de una función en este caso la suma entonces igual suma mi rango y son las celdas que contienen esos datos numéricos por lo tanto el resultado es 15 dice aquí hay otro ejemplo mira en el que operaciones con rangos aquí él asignado la a las celdas con la venta digamos de enero y de febrero las ha asignado con el nombre de carlos a cada rango de celdas le ha puesto el respectivo nombre digamos lo de estos vendedores entonces para sumar él no suma la celda c ni la celda d sino que incluye dentro de esa función el rango con ese nombre de celdas que en este caso pues es carlos igual suma entre paréntesis carlos y el resultado que le da es la sumatoria de estos 546 más los 599 aquí tenemos otro ejemplo en donde a todas estas celdas ya con las ventas verdad les ha asignado el nombre de enero y posteriormente a estas el nombre de febrero para sacar la sumatoria los totales mil él está sumando agregando a esa función el rango de esas celdas que él ha llamado como enero y febrero y aquí está haciendo la suma de enero igual suma enero y aquí posteriormente igual suma febrero a dónde le asignamos el nombre a las a las celdas o a los rangos de las celdas lo podemos hacer a través de dos lugares uno es en el cuadro de nombre nuevo en el administrador de nombres a ver voy a abrir aquí esta es la plantilla que vamos a descargar una es en la pestaña fórmulas en el ícono de administrador de nombres mire lo podemos hacer a través de tres opciones administrador de nombres nos abre este cuadro de diálogo de administrador de nombres y aquí en nuevo lo podemos hacer la sigue aquí también la podemos eliminar yo aquí yo creo que en la plantilla que ustedes descargan porque yo la descargué y tenía ya aquí todos esos nombres guardados verdad de sueldo base y del seguro y de todo eso yo le recomiendo que los elimine que los venga a seleccionar los elimine y usted aprenda a ponerlos verdad ya lo voy a hacer yo de uno en uno también puede utilizar aquí la opción de administrador de nombre mire se viene aquí en nombre y ahí se le asigna el nombre al rango de celdas siempre y cuando las tenga seleccionadas otra opción y es la que en esta de administrador de nombre y asignar nombre se utilizan principalmente para la creación de constantes cuando sólo quiere asignarles el nombre a un rango de celdas no necesita entrar a esto sino que con el cuadro de nombre el cuadro de nombre es el que le muestra la referencia de la celda mire la celda que usted vaya seleccionando ahí dice verdad nos dice el nombre de esa celda en este caso de cinco cuando seleccionamos un rango de celdas o sea varias celdas él le va a decir el nombre de la primera celda entonces si yo a este rango de celda le quiero cambiar el nombre lo que tengo que hacer es hacerle clic sobre el cuadro de nombre borrarle el nombre que le aparece y asignarle un nombre en el ejemplo ya vamos a ver el vídeo a este se le asigna o ya lo trae en la plantilla que es el que acabo de eliminar se le asigna el nombre de sueldo base ya que todos esos rangos de celdas todas esas celdas tienen lo que son los sueldos bases de estos siete empleados una vez que hemos digitado el nombre presionamos la tecla enter para dejar ya ese nombre establecido si usted selecciona únicamente una celda no le va a mostrar ese nombre se lo va a mostrar cuando seleccione todo el rango de celdas que esas celdas ya se llaman sueldo base dos aspectos a tomar en cuenta cuando trabajamos con el administrador de nombres tanto a las celdas o a los rangos de las celdas son no pueden existir dos nombres celdas iguales dentro de un libro de excel si le no es que en esta hoja usted va a hacerlo con un ejemplo aquí sueldo base y posteriormente usted va a venir y va a agregar otros datos aquí y estas también las quiero llamar con el nombre de sueldo base no no pueden existir dentro de todo el ámbito de un libro de excel dos celdas o dos rangos de celdas con el mismo nombre y el otro es que no se puede dar espacio para asignar un nombre a las celdas o a los rangos de celdas por lo tanto para asignar como en este ejemplo que le queremos poner sueldo base lo que se utiliza es utilizar el guión verdad y ya de esa manera pues la palabra no nos queda unida pero si no quiere utilizar el guión pues por lo general se utiliza dejar las palabras unidas para solucionar eso de que no podemos dar espacio muy bien continuamos entonces aquí estábamos viendo verdad la información de la plataforma de el rango de celdas a los cuales les ha asignado los nombres de los vendedores y posteriormente los nombres de los meses que tienen esas ventas para posteriormente sumarlos en el cuadro de nombre que es aquí donde los fuimos a ver en la ruta que debemos de seguir o el proceso que debemos hacer para abrir el administrador de nombres es la ruta pestaña de fórmula grupo de trabajo y nombre definido se le llama a este grupo de herramientas nos va a aparecer este cuadro en donde en nombre asignamos el nombre el ámbito es si es quiere que quede guardado en el libro o en la hoja y no recuerdo cuál es la otra opción que le va a mostrar si quiere asignar comentarios y aquí debe de ir las celdas que va a incluir en esa selección o en el caso siguiente que es la creación de una constante que es una constante es dice que las constantes son valores que sirven para definir cantidades que no cambian con frecuencia podemos crearlos colocando el nombre aquí verdad en este caso está creando una constante del seguro y en se refiere a ponemos el valor de la constante el valor de los descuentos de una planilla verdad como lo son el descuento del seguro el descuento de la renta el descuento de la AFP ese descuento no cambia entonces las constantes se utilizan para crear o incluir este tipo de campos que no van a cambiar verdad mañana no va a ser más el el descuento del seguro ni el de la renta están posibles a a cambiarse pero no es algo que de la noche a la mañana se tienen que hacer por lo tanto se crean constantes para que a la hora de estar trabajando este tipo de datos pues ya se tengan guardadas con ese valor y se puedan resolver mucho más rápido el trabajo del llenado de planillas también lo del IVA verdad del 13% ese es un descuento ese es un impuesto el cual no va a cambiar de la noche a la mañana entonces también sobre ese podemos crear una constante vamos a ver el video y posteriormente comenzamos a trabajar en estos diferentes ejercicios en el en la misma plantilla que descarguen yo en esa también la misma he descargado como les dije ya borré los ejercicios de los nombres que ya están asignados y podemos agregar algunas cantidades así en una hoja nueva para que podamos practicar este tipo de ejercicios que no vienen incluidos dentro de la planilla pero que nos ayudan a entender el funcionamiento del administrador de nombres entonces vamos a ver el video y posteriormente comenzamos a trabajar bienvenido a tu clase de excel principiante este día vamos a trabajar con el administrador de nombres así como también con el uso de las constantes en este video vamos a aprender a trabajar con el cuadro de nombres el administrador de nombres en excel y la creación de constantes para poder utilizar estos tres elementos en operaciones matemáticas o en operaciones de cualquier índole en excel primero que todo mencionarles que el cuadro de nombres se encuentra aquí en la esquina superior izquierda por ejemplo tenemos si le damos clic aquí en la celda b4 podemos observar que aquí en el cuadro de nombres nos aparece b4 es el nombre de la celda o más bien la ubicación si nosotros hacemos la selección de un rango también se va a nombrar el b4 porque es en la primera celda que se estaría seleccionando en nuestro rango para poder utilizar los nombres también podemos irnos a la pestaña fórmulas aquí en el grupo de trabajo nombres definidos tenemos este que se llama administrador de nombres si le damos clic nos aparece esta ventana por aquí ya tenía yo un nombre o un rango ya nombrado que también podemos eliminar modificar o incluso podemos grabar uno nuevo primero que todo vamos a eliminar este para poder volver a grabarlo lo podemos hacer directamente desde el administrador de nombres o desde la hoja de cálculo de excel vamos a cerrar por el momento este administrador de nombres y lo vamos a hacer directamente al cuadro de nombres para ello vamos a seleccionar el rango que queremos nombrar en todo caso quiero nombrar a los empleados empleados del 1 al 7 luego de seleccionarlos me voy a dirigir al cuadro de nombres y aquí le voy a colocar el nombre empleados después de colocarle el nombre tenemos que darle enter como pudimos observar el cuadro de nombres hace una pequeña pausa intermitente y eso quiere decir que estamos grabando el nombre de ese rango podemos ir a comprobar que el nombre ya está grabado aquí en el administrador de nombres repitiendo la ruta fórmulas grupo de trabajo nombres definidos le damos clic en administrador de nombres y aquí tenemos ya el rango que hemos seleccionado con su respectivo nombre vamos a grabar otro más desde aquí del administrador de nombres vamos a darle clic aquí en nuevo se nos abre esta ventana de diálogo aquí vamos a estar colocando el nombre en todo caso yo le voy a colocar aquí el nombre de sueldo base cabe aclarar que en el nombre de rangos no podemos dejar espacios ya que estos espacios nos van a crear ciertos conflictos si le damos a aceptar por ejemplo nos va a dar un error entonces para poder simular el espacio tenemos que colocar un guión bajo o también un guión medio o simplemente no colocar espacios y dejar las palabras unidas vamos a colocar entonces sueldo base aquí nos aparece un ámbito libro referencias en este caso lo vamos a dejar como libro sin ningún comentario y se refiere a aquí podemos observar que hay una referencia que está desde b5 hasta b11 ya que teníamos seleccionado estas celdas cuando empezábamos a trabajar con un nuevo nombre pero para poder cambiarla basta con borrar esta parte darle clic y mantener el cursor aquí en la casilla donde dice se refiere a nos vamos a ir al área donde queremos nosotros seleccionar para grabar ese nombre en todo caso lo vamos a hacer aquí en los sueldos base y listo ahora le vamos a dar aceptar y automáticamente ya vamos a tener todas las celdas que seleccionamos con un nombre sueldo base para qué nos va a servir este nombre sueldo base cerremos el administrador de nombres y vámonos aquí abajo nos ubicamos en el total aquí podemos nosotros ubicar una función por ejemplo una suma y colocar nuestro nombre de rango aquí ya nos aparece sueldo base le damos doble clic cerramos paréntesis y le damos enter eso hace que automáticamente se sumen todos los valores que hemos seleccionado y que hemos nombrado como sueldo base a esto le llamamos entonces nombres de rango podemos grabar esos nombres directamente al cuadro de nombres o utilizar el administrador recuerda que los nombres y las constantes podrás utilizarlos más adelante para poder utilizarlos en operaciones matemáticas te agradezco la participación a esta clase no te pierdas el próximo vídeo muy bien continuamos entonces descargamos aquí la plantilla que yo ya tengo por aquí mire y comenzamos a hacer este ejemplo que él nos muestra por ejemplo el del sueldo base verdad que yo ya le mostré que ya lo asigné y que ya estaba y eso lo utilizo para sacar el total verdad en esta celda de los sueldos base mira inicio verdad con el signo igual lo hago a través de la función cuando nosotros escribimos la palabra que va a ejecutar esa acción dentro de una función pues entonces valga la redundancia esa es una función verdad si yo esto lo hago con una referencia de celda por ejemplo esta y utilizo el signo más entonces esa es una fórmula verdad mañana entramos al tema ya de las fórmulas y de las funciones pero igual ya las venimos practicando entonces inicio con una fórmula y ahora no tengo que agregar la referencia de esta celda sino que le pongo o llamo a este rango de celdas algo que debemos de tener en cuenta es que cuando asignamos creamos los nombres a un rango de celdas estas quedan guardadas mire esto queda guardado y se lo va a mostrar cuando usted comienza a escribir ese rango de celdas mire aquí dice sueldo base entonces no tenemos que nosotros escribir todo ese nombre sino que lo llamamos así como llamamos una función cuando ya la agregó a la función me va a mostrar aquí el rango de celdas que selecciona compruebo que esté correcto cierro el paréntesis y presiono la tecla la tecla enter y aquí podemos ver los argumentos de esta función suma en la cual no he agregado ningún dato ninguna referencia de la celda sino el nombre de ese rango de celdas que es sueldo base entonces esta es otra forma de trabajar verdad lo que es el administrador de nombres pero vamos a ir a hacer cada uno de estos de asignar a cada uno de estos rangos de celda verdad les vamos a ir a asignar estas cantidades aquí voy a poner el nombre del seguro aquí va a ir el de la renta y aquí vamos a hacer el de la AFP muy bien ahora nos vamos al administrador de nombres mire no necesitamos tener seleccionada ninguna celda porque en el caso de estos que voy a hacer estos respectivos descuentos no significa que eso va a ser referencia a una celda específica sino que la voy a multiplicar por los sueldo base entonces me voy al administrador de nombres aquí van quedando ya los nombres que vamos haciendo mire le comenté verdad que aquí van a mostrarle todos los nombres que ya trae esta plantilla y de nuevo le recomiendo que los elimine para que los pueda usted hacer de nuevo el nombre mire como está seleccionada la celda ahí me va a aparecer como empleado pero este nombre lo borramos y no hay ningún problema verdad este es el este se va a llamar la referencia se va a llamar is a donde lo quiero guardar aquí a él le apareció el montón de hojas que tenía abiertas en su libro pero en el de nosotros solo nos aparece verdad el libro la hoja la hoja de cuadro de nombre en el libro que se refiere a que va a quedar guardada en todo el libro o en la hoja 1 que es la que tengo también que acabo de agregar entonces dejo seleccionado el ámbito que va a ser en el libro y ahora en se refiere a vengo y borro esos datos y asigno el porcentaje que va a tener en este caso una constante cuando usted ya asigna un porcentaje aquí lo que está creando es una constante cuando usted únicamente selecciona un rango de celdas lo que le está creando es un nombre a un rango de celdas tenemos que tener bien claro eso verdad entonces aquí le voy a asignar el 3.25 por ciento le hago clic en aceptar y aquí me aparece que ya está agregada y que es igual al 0.325 verdad ya en porcentaje entonces vengo y comienzo a ejecutarla como la voy a ejecutar siempre iniciando con el signo igual agregando la referencia de esta celda c5 en donde tengo el salario verdad el sueldo base de los 1024 por aquí es la diferencia que ya no vamos a escribir el 3.25 sino que vamos a llamar nuestra constante mire inicia con la i seguimos con la s verdad no necesitamos terminarla de escribir porque ahí nos aparece ya esta es nuestra constante y ahí está ya asignada c igual c5 por is al presionar la tecla enter verdad ya sabemos que se va a multiplicar este 1424 por el 3.25 que tiene asignado de valor nuestra constante lo voy a hacer de nuevo igual c6 por is al igual que las demás fórmulas o funciones podemos practicar la serie de relleno y de esa manera lo completamos aquí podemos utilizar también el icono de autosuma mire y de esa manera ya tenemos la sumatoria verdad el total de todos lo que son los descuentos paso a hacer la siguiente constante que es la de la renta la cual le voy a asignar el porcentaje del 10% si voy a hacer una constante no la puedo hacer aquí desde el cuadro del nombre el cuadro del nombre lo utilizo solo para asignar nombres a las celdas o a los rangos de las celdas para asignar nombre y asignar valores es lo que se llama constante y eso lo tengo que venir a hacer aquí en nuevo en el administrador de nombre o en la opción de asignar nombre ahí me va a aparecer y este sí ya tiene el nombre de renta está haciendo referencia a esta columna con ese nombre la voy a dejar quiero que me quede en el en el libro verdad y aquí donde dice se refiere a igual borro esa referencia y le escribo el 10% mire aceptar aquí como no habíamos abierto el administrador de nombre no me mostró verdad que ya estaba guardada pero igual lo puedo abrir para comprobar que ya está aquí llevamos tres el sueldo base esta donde dice se refiere a aquí podemos ver que no tiene ningún valor lo que tiene es la referencia de las celdas la del is y la de la renta verdad es así tienen esos valores igual iniciamos con el signo igual referencia de la celda donde tenemos el sueldo base por la renta mira aquí verdad en el grupo de funciones que inician con la letra r pues ahí ha quedado asignada nuestra constante y ahí está dice que 1424 por el 10% verdad es 142 la voy a ejecutar de nuevo y después pasamos a la de la AFP igual C6 por renta y ahora pues que ya hice los dos ejemplos verdad practico la serie de relleno lo arrastro y esto se completa y de la misma manera vengo a sacar la sumatoria de todos esos descuentos de la renta para que aquí en la última fila me vayan quedando los totales voy con el último que es el de la AFP mire asignar nombre AFP el ámbito que quiero es en el libro borro esa referencia y asignamos el 6.25% que es el porcentaje verdad en este ejemplo del descuento de la AFP aceptar si queremos comprobamos que ahí está ya y si no pues si estamos seguros verdad de que no nos ha dado ningún error y que le hemos asignado correctamente la venimos a ejecutar igual sueldo base por AFP esta va a quedar en el grupo de funciones que inician con la letra A mire AFP enter lo hago de nuevo igual C6 por AFP y ahí está nuestra constante 58 la arrastro y de esa manera terminamos ese ejercicio igual lo selecciono y vengo a sacar la suma no sé si hay dudas preguntas acerca de esto hasta donde hemos trabajado ahorita o nos ha quedado claro o necesitan que lo vuelva a hacer alguno de ellos no sé me dicen antes de continuar todo claro muy bien gracias vamos a ver qué dicen los demás mensajes todo claro dice Jasmine perdón habían varios mensajes y no los había leído es que esta barra por eso siempre la tengo arriba porque aquí veo los mensajes pero como aquí me estorbaba para abrir el administrador de nombres los pasé para abajo y por eso no había leído pero vamos a ver aquí ahorita vamos a ver los mensajes primero teníamos el del saludo luego Eliazar que nos dice que ya hizo el examen se sacó 75 de 100 porque lo hice sin ayuda para no darme paz así muy bien Eliazar muy contento él con su 75% de 100 verdad lo importante es que en el primero y segundo módulo pues pase del 80% el problema el problema es si nos quedamos abajo del 80% con respecto a lo que yo preguntaba todos los que están contestando aquí dice para totalizar ahorita le muestro Génesis los demás dice todo claro puede repetir como le puso el 3 para que le dé una vez la suma Eliazar el 3 el 3.25 Eliazar del seguro es el que me pregunta y por ahí me preguntaban acerca del total vamos a si es ok vamos a comenzar de nuevo hacer un repaso me preguntaba quiero ver cómo era el de la suma que me preguntaban quiero comenzar por el de la suma Génesis dice que no le totaliza no le totaliza aquí Génesis o a dónde veamos aquí quizás si al final tiene que seleccionar todas esas celdas deja la última en blanco y se viene al icono de autosuma que lo tenemos en inicio o en la pestaña inicio o en el grupo de herramientas de fórmulas mire en inicio está aquí en este grupo de herramientas de edición y este es en Excel la forma más rápida que se utiliza de realizar la suma verdad de hecho para sumar no andamos utilizando ni función ni fórmula sino que utilizamos la opción de autosuma mira dice suma entonces usted le hace clic y él automáticamente ya le va a sacar la sumatoria de todo lo que usted tenga seleccionado me dice si le funcionó bueno continuamos el otro que preguntaban era el del era el del 3.25% el del 3.25% del seguro lo hice que es este de la misma manera como asignamos todos los demás nos venimos a fórmulas verdad pestaña fórmulas administrador de nombres la voy a eliminar y la voy a volver a agregar cuando le pregunta o seleccione eliminar confirma que es lo que quiere eliminar y ya estamos verdad de esa manera ya no tenemos interferencia a la hora que la vamos a crear voy a al administrador de nombres si va a modificar alguna porque tiene algún error está la opción de modificar no es tan fácil porque ah bueno en este caso sí cuando tiene fórmulas aquí cuando aquí se refiere a ha creado una fórmula no es tan fácil modificarla entonces es mucho más fácil eliminarla y mejor digitarla de nuevo pero voy a hacer la de el seguro que es el que creo que tenían por ahí pregunta mira le asignamos verdad siempre el list y aquí le venimos a poner el 3.25% aceptar cerrar y lo mismo que hemos estado haciendo verdad C5 por el 3.25% perdón no lo hice con mi constante igual C5 por llamamos nuestra constante mire is 46.28 y ahí completamos ya este ejercicio él tiene otros ejercicios por ahí en donde lo que ha hecho es asignar aquí verdad tiene por ejemplo vamos a ver tiene uno unas ventas Carlos vamos a ver Luis Pedro Doris voy a dejar esos 5 y aquí tiene unas ventas verdad aquí están los nombres y aquí inclusive les ha puesto enero y aquí tiene la venta de febrero y aquí abajo tiene los totales entonces le vamos a poner todos los bordes para que podamos ir por ahí viendo verdad y a esto pues que sabemos que son totales los que vamos a sacar de una vez le elegimos el formato de moneda de contabilidad supongamos que este vendió mil en enero este vendió dos mil este vendió mil quinientos y esta vendió solo ochocientos este vendió aquí novecientos en el siguiente mil quinientos aquí dos mil y aquí vendió mil quinientos entonces aquí queremos los totales algo así es el ejemplo que él tenía entonces ah no perdón ya recordé esta sumatoria él la hace hacia acá igual aquí vamos a agregar este otro campo entonces él para hacer esta sumatoria hasta acá lo que hace es a estas dos celdas asignarles el nombre de este vendedor mire entonces como en este caso solo vamos a trabajar los nombres a las celdas no necesita irse a la pestaña de fórmulas porque no va a crear constantes lo único que va a hacer es asignarles el nombre a las celdas entonces la selecciona y la viene a llamar con el nombre del vendedor mire esa ya se llaman Carlos y estas se van a llamar Luis estas se van a llamar Pedro estas se llaman Doris muy bien ahora ya tenemos los nombres entonces cuando queremos sacar el total de venta de ellos verdad llamamos a la función suma y aquí no agrego el rango de estas celdas la referencia de estas celdas sino que agrego lo que es el nombre de esos rangos de celdas mire igual suma Carlos total 1900 fue la venta de ellos vamos a ver inicio contabilidad igual suma como se llama esta Luis igual suma este rango de celdas el nombre es Pedro igual suma este rango de celdas se llama dores y ahí tenemos ya los totales verdad ahora de nuevo si queremos sacar los totales en esta posición porque aquí son los totales de cada vendedor aquí le vamos a poner ventas entonces y aquí tenemos aquí necesitamos sacar los totales igual lo selecciono pestaña inicio grupo de herramientas de edición y aquí suma suma vamos a ver si aquí me da no me deja c3 así aquí está dando un error porque estos están sacados con no son datos verdad que se han ingresado directamente sino que se han generado con una fórmula y por eso me da un error vamos a ver si lo que tendría que hacer ah bueno en este caso lo que tenemos que hacer para sacar esa suma es sumar esto más esto que al final van a ser los 11.000 verdad hay datos que se obtienen a través de una forma y los cuales no se pueden incluir dentro de otro dentro de otra fórmula lo que tenemos que hacer es venirlos a copiar copiar y venirlos a pegar con la opción de pegado en valores y de esa manera pues pierden ya su formato que son una fórmula mire aquí vemos que esta es una fórmula y aquí vemos que este ya es un dato numérico el cual no tiene el formato de fórmula 2 4 y aquí podemos sacar la sumatoria para comprobar si el dato que obtuvimos de estas dos sumas de totales pues es el correcto verdad no sé si hay dudas preguntas perdón de nuevo lo puse aquí esta barra abajo y allá abajo no me acuerdo de ver los chats verdad no sé si con este ejercicio nos ha quedado claro cómo utilizarlos también los nombres de rango de celdas para practicar lo que son este tipo de ejercicio pues aquí verdad lo hemos inventado en el momento con ventas y todo eso pero ustedes también pueden practicarlo con los datos que ustedes manejan con los datos que ustedes utilizan yo lo hice haciendo referencia a los ejercicios que él tiene aquí en el que están en la plataforma porque esos pues no están ahí verdad en la esos no estaban por aquí y son muy importantes todos estos ejercicios que él nos nos muestra aquí veamos si algo así eran ventas de nombres las ventas verdad y aquí ha hecho la sumatoria y hacia acá a este rango de celdas de aposto enero de nuevo ahora lo ha hecho hacia acá y aquí están los totales no sé si tenemos dudas o preguntas acerca de esto si nos ha quedado claro cómo hemos trabajado este otro ejercicio me comentan por ahí hola hola muy bien gabrielia dice todo claro todo claro como el agua de horchata como el agua de horchata no así si estamos arruinados muy claro dice no broma está bien está bien fíjense que estoy esperando que me hagan una pregunta y no me la han hecho por lo general en este ejercicio surgen dos preguntas y no me la han hecho fíjense todo claro dicen todo claro muy bien entonces se la voy a hacer yo referente a este ejercicio aplicado a la a la vida diaria creen ustedes que este descuento está bien no porque no no me acuerdo muy bien de las cantidades pero hay hay bastantes reglas con las que se digan ajá por ahí viene por ahí viene fíjense que es de ley verdad que en el descuento de el seguro a una persona no se le puede descontar más de 30 dólares a pesar de que o sea el máximo por ejemplo aquí verdad este si una persona gana mil ah bueno aquí nos dice 32 había que bajarle un poquito al porcentaje pero lo máximo que se le puede descontar a una persona que su salario es de pasa perdón de mil dólares es es 30 entonces cuando hacemos este ejercicio por lo general me preguntan mire y cómo podemos hacer aquí porque para los que ganen mil 500 no se les puede descontar esos 48 nos pasamos verdad de lo que dice la ley del descuento del seguro social entonces cómo podríamos hacer entonces surge el hecho de venir a vamos a ver de venir a crear una constante con una variante que es una fórmula que se llama función si miren aquí están ya los rangos de las celdas que he agregado en la hoja uno miren aquí ya nos aparece como les dije que en todas las hojas que usted haga le van a aparecer pues entonces aquí se van agregando vamos a ver entonces esta del seguro la voy a eliminar y me voy a venir a nuevo miren aquí en nuevo de nuevo la voy a llamar verdad is pero aquí ya no le voy a asignar un valor ya no le voy a asignar un valor fijo del 3.25 sino que lo voy a hacer con una función que se llama así es una función lógica y es una función condicional esta función por lo general se ve en el módulo de Excel intermedio porque no es de las funciones básicas que se ven aquí en Excel básico pero igual yo se las voy a mostrar verdad usted anótela guárdela y ya cuando si se inscribe en otro módulo o estudia otro curso de Excel pues ahí le van a hablar acerca de la función sí verdad dentro de Excel se considera una de las funciones más importantes ya que es de las únicas que nos permite establecer o trabajar con todo este tipo de criterios como en este caso de que dice verdad que las personas que ganen más de mil dólares no se les puede descontar más de 30 dólares entonces esta función inicia con el signo igual y posteriormente la palabra sí y ahora establecemos vamos a ver muy bien Xiomara dice que lo noté pero ya me había respondido una pregunta similar sí 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 recuerdo que les hice un comentario de esta función muy bien entonces iniciamos y ahora le decimos a esta función que sí el valor de la celda aquí sí vamos a incluir la celda que en este caso es C5 verdad es la celda donde perdón es la celda donde tenemos el sueldo base le decimos que igual sí C5 aquí vamos a utilizar estos signos miren menor o mayor que dentro de estas funciones condicionales se utilizan esos para establecer que si el dato de una celda es mayor o es igual que entonces agregamos el menor o igual que mil miren punto y coma aquí establecemos un punto y coma le decimos que D es la referencia de la celda donde voy a tener el dato la multiplicación verdad D5 porque lo llevamos en la misma línea D5 por el 3.25 o sea todas las cantidades que sean menor de mil le estoy diciendo multiplicarlas por el 3.25 esta función sí en su forma básica tiene nada más dos argumentos en el primer argumento se le llama el valor lógico sí y el segundo argumento se le llama el valor falso quiere decir que ella sólo va a ejecutar esa multiplicación del 3.25 para las cantidades menores que mil entonces qué va a pasar con las cantidades mayores que mil esta función la podemos hacer corta o larga en este ejemplo yo la voy a hacer corta y entonces le asigno como un valor falso si le asignamos a ver se la voy a mostrar así si la asigno con un valor falso entonces aquí le decimos cero qué va a pasar con las cantidades mayores vamos a probar con las cantidades mayores que mil nos va a generar un cero esta función la vamos a llamar de una vez le hacemos doble clic quiero ver si me ha funcionado aquí está porque no me aparece nada porque este dato es mayor que mil y le dije que a los datos mayores que mil me les asigne únicamente un cero cuando ya las celdas tienen un formato de contabilidad no aparece ese cero sino que lo que aparece pues verdad es ese guión así en blanco mire ah pero aquí no me está generando el resultado que quiero vamos a ver voy a ir a modificarla qué pasa cuando la queremos modificar mire igual sí cuadro de nombre dice vamos a ver por qué le digo que modificarla es complicado porque mire toda la referencia que aparece entonces yo prefiero mejor eliminarla y venirla a hacer de nuevo vamos a ver seguro o era seguro qué nombre le había puesto is verdad vamos entonces con nuevo seguro la voy a dejar con el nombre de seguro e inicio de nuevo igual si c c5 menor menor o igual que mil punto y coma aquí por eso me dio cero porque la estaba multiplicando la de y es la misma c aquí tenía que decirle c5 por el 3.25 por ciento si yo dejo hasta ahí la función mire le voy a mostrar en las celdas que no cumplen con esa condición vamos a ver c5 menor o igual a mil punto y coma c5 por el 3.25 por ciento hoy sí aquí está ya ejecutada vamos a ver me está agarrando otra celdas como si esta c5 tuviera otro dato vamos a ver igual seguro ahí está mira hoy sí cuando la llamamos y vemos que activa la celda la cual va a ejecutar la acción y la incluye entonces está bien falso el resultado de esta función cuando no se cumple con la condición es falso entonces tenemos que agregar un valor falso para que vamos a ver igual sí aquí está mira esta función dice comprueba si se cumple con una condición y devuelve un valor sí si se evalúa como verdadero y otro valor sí si se evalúa como falso entonces me está evaluando este valor como falso entonces para evitar que nos aparezca este falso con las condiciones porque aquí lo que sucede es que como no cumplimos con el menor que mil por eso nos está dando ese falso entonces la vamos a ir a modificar la vamos a modificar voy a ver si logro modificar el problema es que ahí incluye ya la referencia del cuadro de nombre y todo eso pero aquí terminado vamos a ver no ahí es cuando ya comienza a darme cuando se mueve y todo comienza a dar ese error entonces mejor la elimino aquí me está mostrando ese rango de celdas igual lo voy a eliminar igual si C5 menor menor o igual a mil punto y coma C5 por el ok C5 por el 3.25% hasta aquí llega el valor sí verdadero y ahora para que no nos aparezca ese error de falso mire en este ejemplo lo lo óptimo verdad lo esencial es agregarle el 30 para que para que a todas las cantidades mayores de mil él les asigne 30 que en este caso pues es como lo dice verdad esa ley y ahora la llamamos mire igual seguro ahí está haciendo la referencia de la celda y ahí le asigna ya el lo que le corresponde mire 30 a los que pasen de mil 30 mil le ponemos a este dos mil de salario entonces ella ya sabe que esa no cumple con la condición por lo tanto le va a asignar los mil ahora bien aquí a estas que tienen menos de mil vamos a ver cuál era la que esta era la que tenía mil ahí tendríamos que bajarle quizás a 3.25 20 3.2 no sé porque no nos está dando los 30 nos está dando como 250 de más verdad entonces 0.03 0.03 tendríamos que utilizarlo así 3.25 no por no con el porcentaje sino el 0.03 para que ya no nos dé este rango verdad ese margen de error pero no sé si nos quedó claro cómo agregar una función condicional dentro de una constante verdad algo bien importante es que esto no lo va a ejecutar usted multiplicando porque la multiplicación ya está incluida dentro de la función verdad solo tiene que llamarla se asegura que está agregando la celda por la cual va a multiplicar y presiona la tecla enter anote la función haga el ejemplo verdad aquí en esta en esta misma celda donde estamos sacando el descuento del seguro hágalo con lo que es el 3.25% con una constante sencilla de solo que solo incluya porcentaje pero también hágalo con esa función sí para que pueda usted en algún momento verdad poder crear ya constantes con datos que necesitan esa condición dudas preguntas comentarios nos quedó claro de nuevo como la horchata ya comencé entonces para la para la renta como como yo haría depende cuánto ganas porque depende del salario va variando las cantidades que se le van quitando sí en el en el de la renta también verdad habría que ver cuáles son las variantes pues yo hasta donde tengo entendido en el caso de la renta creo que únicamente le cae ya el descuento no sé a los que ganan a partir de cuánto pero los que sí se lo aplican por poquito que ganen es a los que trabajan con prestación de servicios o sea que a ellos no les descuentan el seguro ni la AFP porque ellos solo están prestando un servicio por un periodo de tiempo y entonces a ellos sí les descuentan la renta independientemente que esa prestación de servicios sea de 100 200 300 400 500 mil pero no no sé hasta que cuáles son los límites verdad ahí si no no le no le podría decir porque de eso si no me he informado mucho pero igual verdad usted viene y elimina esa constante que hicimos con el 10% y la le aplica esa variante verdad que por ejemplo si pasa aquí de mil pero nunca va a pasar del 10% verdad o cambia esto del 10% yo creería que no varía mucho la verdad varía bueno ahí si no de esto no 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 sé mucho verdad entonces este tendría que hacerse también así verdad con esa condición de que dependiendo del el sueldo así va a ser la multiplicación por ese 10% verdad igual como lo hice en la del seguro que si cambia de una a otra cantidad se va a hacer ahora la función si en su forma básica solo analiza dos condiciones si ya usted me dice no mire es que hay cuatro rangos que de mil y después de dos mil y después para tres mil y después para cuatro mil entonces este ahí se utiliza la función que se llama si anidada en la cual se incluyen esas cuatro condiciones verdad dentro se inicia la función si se hace un punto y coma y de nuevo se agrega si si verdad es igual a dos mil o mayor o igual a dos mil y ya se indica la multiplicación o la operación matemática que va a realizar entonces habría que hacer un ejemplo también para practicar verdad pero ahora ya tiene usted esta herramienta de crear constantes y de aplicarles lo que son las fórmulas se nos ha ido el tiempo súper rápido verdad trabajando en todo esto estamos a un minuto de terminar así es que pues no sé si había examen inclusive para el día de ahora si teníamos verdad teníamos laboratorio para el día de ahora pues resuélvanlo inicio con esto el día de mañana porque ya solo tenemos un minuto resuélvanlo verdad y el día de mañana nos tocarían dos miren el de las funciones que vamos a trabajar el día de mañana y el examen de medio curso iniciamos mañana con estos dos laboratorios para la media jornada de clase ocho y media hacer el examen por ahí nos comentaban que ya lo habían hecho así es que que nos pasen por ahí la copia para que lo podamos resolver un poquito más rápido y podamos aprovechar el tiempo para trabajar verdad bueno ha sido un placer esta clase verdad nos hemos entretenido hemos aprendido y como les digo se nos fue súper rápido el tiempo buenas noches Eliezer que descansen todos que tengan una feliz noche un buen descanso y si Dios nos lo permite nos conectamos el día de mañana de nuevo a las ocho de la noche feliz noche para todos buenas noches feliz noche buenas noches gracias gracias